Me parece que vamos a irnos de una forma diferente. Sí. No, porque además me pareció un ejemplo de liderazgo. Yo un día en Balaídos inicié la ola. Y la persona... Esto es... Lo pongo en el currículum, y no es broma, lo pongo en el currículum. Comencé la ola... Comencé una ola en un estadio de fútbol. Esto es espectacular. 20.000 personas se movieron y es un ejemplo de liderazgo. Total. Y digo, liderazgo mío, un poco, pero liderazgo también de mi amigo. Le dije, empezamos la ola. Y me dijo, venga. Porque si él me dice que no... Se acabó ahí. Vale, nada. Pero él me dice que sí. Él lidera también. Empezamos a liar a la gente alrededor. Empezamos a liar, a liar. Primero llegó hasta aquí, primero hasta allá. Y una vuelta al campo entera. Entonces yo, ¿por qué no probamos a hacer liderazgo ahora? A ver si nos sigue el público. Empezamos una ola y a ver qué pasa. Y ya me voy. Y ya me voy. ¿La empiezo yo? Venga, sí. Venga. Sí. ¡Bravo! Nos vemos luego. Gracias, Javier. Y ahora damos paso a un amigo muy especial.